En el siguiente objeto vamos a ver la segmentación en IP versión 4. El índice de la presentación va a ser, en primer lugar, veremos unos cuantos conceptos de encapsulamiento, a continuación la necesidad de fragmentación o segmentación, veremos los campos de segmentación del ensamblado en la cabecera del datagrama IP y por último veremos un ejemplo práctico. En cuanto a encapsulamiento en los protocolos o en la pila de protocolos de CP y IP, tenemos un encapsulamiento típico en la pila de protocolos dividido en capas, del nivel de aplicación se pasan unos datos, se pasa al nivel de transporte, el nivel de transporte añade su cabecera formando la PDU del nivel de transporte, se pasa al nivel IP, el nivel IP añade su cabecera, forma la PDU IP o datagrama, esto lo pasa al nivel inferior de la subred, en este caso si es una LAN, se pasa al LC que añade su cabecera, este a su vez pasa la PDU a la capa MAC que añade su cabecera y su XM y demás y forma la trama que realmente se envía al medio físico. En cuanto al encapsulamiento de Ethernet, las tramas son de unos 1500 bytes más o menos, tiene un campo de datos más una cabecera de unos 14-26 bytes más o menos y aquí dentro de lo que sería el campo de datos va encapsulada una PDU de nivel superior, que normalmente es IP o cualquier otro protocolo, en el caso de IP pues habrá encapsulado un datagrama IP con la cabecera en los datos IP, aquí en el campo tipo de la trama Ethernet se codifica el tipo de protocolo correspondiente a la PDU que está encapsulando, esto sería en caso de encapsular dentro de la trama Ethernet un mensaje RP, una petición de RP o una petición de RRP por ejemplo, de tal manera que tenemos que tener muy claro el concepto de encapsulamiento para entender la segmentación. Nos vamos a ver por qué es necesaria la fragmentación en ruta en una interred. La capa IP tenemos que tener claro que está por encima de la capa de subred, la capa de subred puede ser de nivel 2 o de nivel 3, con lo cual el nivel IP ha de coger la información que le pasa al nivel de transporte y tiene que acomodarla al tamaño de trama o de paquete de la subred en función de si la subred es de tamaño de nivel 2 o de nivel 3 y tenemos que tener en cuenta que cada tecnología tiene un tamaño máximo de paquete o de PDU que es lo que se conoce como MTU, Maximum Transfer Unit. En el caso de Ethernet por ejemplo hemos visto que es alrededor de 1500, en token ring son 4000 y pico, entonces si el nivel de transporte nos pasa más información de la que cabe en una trama, Ethernet o token ring o de la subred correspondiente, lo que tiene que hacer IP es dividir la información que le pasa al nivel de transporte en varios bloques que quepan una vez encapsuladas en un datagrama dentro del campo de datos de las tramas de subred. También es posible que el transmisor del datagrama original tenga que hacer esta operación o bien es posible que se envíe un datagrama con un cierto tamaño a través de las diferentes subredes de una interred y llegue a un router que coja ese datagrama original y tenga que trocearlo o segmentarlo en datagramas más pequeños para poder acomodarlo al tamaño de la PDU de la siguiente subred. Luego veremos un ejemplo. Aquí tenemos en esta tabla una serie de protocolos con la unidad máxima correspondiente. Vamos a ver los campos de segmentación y del ensamblado que se utilizan en IP versión 4. Aquí tenemos el formato de la cabecera IP y vemos que en la segunda palabra de 32 bits tenemos tres campos marcados en rojo. Uno es el de identificación, otro es el de flags, que son realmente tres bits. El de identificación serían dieciséis bits y luego tenemos el offset que son trece bits. Offset o desplazamiento del fragmento que ahora veremos que significa. El identificador simplemente es un identificador, podemos llamarlo número de secuencia, que se pone en el datagrama cuando se crea y luego si ese datagrama luego se tiene que segmentar, todos los segmentos van a llevar el mismo identificador que el datagrama original. Luego el campo offset, luego lo veremos mejor con un ejemplo, pero indica la posición de cada fragmento con respecto al datagrama original, con respecto al campo de datos del datagrama original. Después se verá con mayor detalle. Y luego tenemos tres bits, que es de los tres solamente se utilizan dos, que son el do not fragment, que es un bit que indica si el datagrama se puede fragmentar en ruta o no. Lo normal es que sí que se pueda fragmentar, con lo cual está desactivado, es decir, valdría cero. Pero en algunos casos es posible que el transmisor del datagrama original no quiera que se manipule la información que lleva dentro y es posible que lo pueda activar para que ese datagrama no pueda ser tocado, no pueda ser dividido. Y luego el siguiente bit que también se utiliza es el de more fragments. Es el que indica cuál de los fragmentos se corresponde con el último trozo del datagrama original. Todos los fragmentos llevan ese bit a cero, excepto el último, que, perdón, llevan el bit todos a uno, excepto el último que lo lleva a cero. De esta manera que cuando recibimos un fragmento, un datagrama con ese bit a cero, es porque es el último fragmento de un datagrama troceado. Y el tercer bit no se utiliza. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos estas tres redes. Tenemos aquí una red ethernet con un tamaño máximo de transferencia de 1500 bytes. Aquí tenemos otra red ethernet con un tamaño también de 1500 bytes. Y las dos redes están conectadas a través de una tercera subred que tiene un tamaño máximo de transferencia de 620 bytes. Obviamente hacen falta dos routers para interconectar las tres redes. Y lo que vamos a suponer es que el host1 va a enviar un datagrama de un cierto tamaño al host2. Y va a tener que pasar por las tres redes. Suponemos que el tamaño de ese bloque es de 1400 bytes. Con lo cual, el intenta, h1, host1, intenta enviarlo por una red con un tamaño máximo de transferencia de 1500. Con lo cual, h1 intentará añadirle aquí la cabecera de IP, que es normalmente de 20 bytes. Y 1400 más 20, son 1420, cabe dentro de la MTU. Y por lo tanto, va a generar un único datagrama que tendrá una longitud de 1420 bytes. Y eso lo va a enviar por la red ethernet hacia el router. Para que el router le dé salida hacia el host2. Entonces, este datagrama original va a recibirlo el router, y el router va a intentar transmitirlo por la red de la derecha. Pero la red de la derecha tiene una idea máxima de transferencia de 620. Con lo cual, este datagrama no puede ser enviado tal cual, sino que tiene que ser fragmentado. Entonces, ¿cómo lo va a fragmentar? Pues, tiene que tener en cuenta que en estos 620, tiene que caber un datagrama entero. Es decir, 20 de cabecera, más un campo de datos, y todo tiene que sumar como máximo 620. Con lo cual, el campo de datos de cada fragmento, como máximo, tendrá 600 bytes. Entonces, si suponemos que el datagrama original tiene un identificativo de 327, el offset, como es original, no está troceado, es de 0, se puede fragmentar, y no es el último. Bueno, y es el último, es un único fragmento. Al llegar al router, el router R1, lo que hará será dividirlo en tres fragmentos. Dos de 600, más uno de 200. Lo que hago es dividir estos 1400, en dos bloques de 600, y el resto, uno de 200. Con lo cual, tengo un datagrama, un primer datagrama de 620, otro datagrama de 620, y un último datagrama de 220 bytes. Cada uno de estos datagramas tendrá los siguientes campos. El identificador tiene que ser el mismo que el datagrama original, que es de 327, para indicar que son, forman parte de un datagrama original. Los dos primeros llevan el bit MF a 1, porque no son los últimos, todavía queda este. Este lo llevará a 0, indicando que es el último. Y luego, como este llevaba el bit que permite la fragmentación, pues los datagramas resultantes, pues también lo van a llevar desactivado. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el offset. El offset siempre indica una posición relativa con respecto al origen del fragmento en el campo de datos original. El campo de datos original del datagrama original era en 1400 bytes. El primer bloque yo lo cojo de 600 bytes a partir del principio, con lo cual el offset con respecto a este punto es de 0. El siguiente bloque yo lo cojo a partir del byte 601, con lo cual el offset del segundo fragmento es de 600 bytes. Lo que pasa es que el offset, no he olvidado antes comentarlo, se cuenta por unidades de 8 bytes. Con lo cual, no puedo poner un offset de 600 bytes, en el caso que nos ocupa, sino que tengo que ponerlo de 600 dividido por 8 igual a 75. El offset del segundo fragmento sería de 75 unidades de 8 bytes. Y el offset del tercer fragmento, realmente con respecto a este punto, son 600 más 600, 1200 bytes de offset. Con lo cual el offset sería 1200 dividido entre 8, 150. Con lo cual lo que tendría sería el primer fragmento un offset de 0, segundo fragmento un offset de 75, y tercer fragmento un offset de 150. De esta manera, a mí cuando me llegan los fragmentos, yo los puedo ir colocando en la posición correspondiente y reensamblar a partir de los fragmentos, reensamblar formando el datagrama original. Pues en el receptor, según se vayan llegando los fragmentos, se irá reconstruyendo el datagrama original. Al recibir el primer fragmento se inicia un temporizador. En una red de tipo datagrama, como es la red IP, los fragmentos pueden desordenarse, pueden llegar a entrar a un bucle, pueden entrar en un bucle y no salir. Es decir, se pueden perder datagramas. Con lo cual, si un datagrama no llegara, uno de estos tres datagramas no llegara, el receptor, si no establecemos algún mecanismo, estaría esperando a que llegara ese datagrama perdido y mantendría en memoria los otros dos. Entonces, para que eso no ocurra, lo que se hace es, cuando se recibe el primer paquete, se inicia un temporizador y si pasado cierto tiempo no han llegado los tres fragmentos, directamente se descartan los que hayan llegado y se envía un mensaje de error ICMP al host1, en este caso, al que originó el datagrama original, para indicarle que esos datagramas han sido descartados por este motivo. Porque no ha llegado alguno de los fragmentos. Es importante destacar, ya para terminar, que el receptor solamente sabrá cuál es la longitud total del datagrama original cuando reciba el datagrama correspondiente al último fragmento. Que puede llegar el primero, el segundo o el tercero, ya que los datagramas pueden llegar al destino de forma desordenada. Entonces, cuando yo recibo el último fragmento, yo sé cuál es su offset, en este caso eran 150, 150 por 8 son 1200 bytes, luego sé que antes del último fragmento hay 1200 bytes. Y también sé la longitud del último fragmento, porque en la cabecera del datagrama hay un campo de longitud total que nos está indicando que tiene 220 bytes. En esta longitud total está contabilizada la cabecera, con lo cual, la longitud de este fragmento en cuanto a datos será solamente de 200. Con lo cual, yo puedo deducir la longitud total del datagrama sumando los 1200 bytes del offset, más los 200 bytes del campo de datos del último fragmento. Con lo cual, la longitud total es de 1400 bytes. Y con esto terminaría la exposición de este objeto.